Cuando era chiquitita, nadie la quería Y estaba en una jaulita, en una guardería Es de raza peligrosa, pero poca cosa Es una perrita guapa, blanca, negra y rosa Parecía no haber roto, ni subida un plato Me faltaba el uniforme, la escuela de pago Me minó con sus ojitos, de carnero degollado Y se vino pa' mi casa, mi verma Milano La rayo de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Se ve el ruido extraño, se esconde debajo la mesa todo asustar Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Si le das una pelota, se volverá loca Y querrá que se la tire pa' traerla a la boca Ella piensa que es ligera, como una gatita Se me sube a la cama, y me aplasta la tripa Yo le cuento a mi pepa, todo lo que pienso Y ella me mina y escucha, y guarda el secreto Yo no sé si ella me entiende Pero pone tanto empeño Que no importa lo demás Porque yo la quiero La rayo de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Se ve el ruido extraño, se esconde debajo la mesa todo asustar Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da La rayo de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva Que no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Se ve el ruido extraño, se esconde debajo la mesa todo asustar Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Ay, 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 ay Vuelve a comenzar, juntos, sin mí